Sí, sí, sí. Patrocina Iranzo. Policía municipal también. ¿Era de 27 o era de Uber? Pero no mucho, eh. Y no tiene bobina ni nada. Lo van a regar. Un aplauso para el de la Cuba. Ay, que no riega, que no riega. No, no, espera, que es súper distante. Ah, mira, tío, no, aquí no. Aquí agua por satanás. Venga va, una exposición de todos los coches. Todos los coches robados, por si alguien reconoce a alguno. Mundiauto presenta... Mira, mira, aquí cuando frenen se van a ir donde están los niños. Poco uso. Golf, old school, poco uso. 205, motor del Travis Trump. Dos tiempos. Motor Vespa. Ha roto, ha roto, ha roto. ¿Lo has visto, tío? El ataque calamar, tío. El original ataque del calamar. El sistema encierrada. Entonces la matrícula. El sistema encierrada. Mira, mira, mira. Un coche indio ahí con hoguera. Opel K de robado. Si alguien lo reconoce. Y auto presenta la caravana del coche. Tiene que ser de 27. Tiene que ser de 27. ¿Cómo? Tiene que ser de 27. Es muy larga. Es de 60. Con el parque de tibio. Tiene que ser de 40. Con el parque de bolsillo. Coño, venía Internacional sin Pateras, ¿no? Ah, sí. Esto sí que es de 26. De camionero. Nada más levanta un barrillo, ¿eh? Al pasar lento se levanta todo. Se va a montar aquí un pollo guapo. ¡Cuba! Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Mira, auténtico ataque del calamar. Lo han puesto a rellenar de aceite. Subtítulos por Twitter. Files me Week Ferrería de Cultura. Pero así évidemment fue entretenido antes. El cuarto. Jamón. Ana.